Ahora veamos la adición de polinomios. Si se quiere sumar dos o más polinomios, lo que se tiene que hacer es separar cada expresión que tenga la misma variable y reducirlas de manera separada. Veamos el primer ejemplo. En este ejemplo me piden sumar estos dos polinomios. Entonces, lo primero que debemos hacer es separar aquellos términos que poseen la misma variable. En este caso, voy a subrayar con rojo el término que tenga la variable x en este polinomio y en este polinomio. Voy a subrayar con plumón verde aquel término que tenga la variable y en este polinomio y en este polinomio. Y con negro aquel término o variable independiente, el cual es este en este polinomio y aquel en este polinomio. Entonces, los voy a agrupar y su suma de estos dos polinomios sería igual a 8x menos 3x más 2y menos 5y y más 9 más 4. Ahora que los tengo agrupados, tengo que reducirlo de manera separada. Y como ya vimos con la adición de monomios, estos son dos monomios que tienen la misma variable. Lo que se tiene que hacer es sumar los coeficientes. En este caso es 8 y en este caso el coeficiente es menos 3, seguido por su variable. Ahora vayamos con los monomios cuya variable es y. 2, el coeficiente de esta variable es y. Y menos 5, el coeficiente de esta variable es y. Y esto al ser términos independientes, se suma 9 más 4, 3. Entonces, sigamos. 8 menos 3, 5. X. Y ahora pasemos con los coeficientes de y. En este caso tengo 2 menos 5. Una forma rápida y fácil de recordar la sumatoria de números enteros es la siguiente. Si pago 2 y debo 5, al final estaría debiendo 3, ¿verdad? Por Y. Pago 2 soles, pero debo 5, entonces sigo debiendo 3 soles. Por eso menos 3. Y más 3. Ahora veo que existen términos, pero que no tienen variables iguales, por lo que el resultado sería toda esta expresión. Y si yo sumo estos dos polinomios, entonces su resultado es 5X menos 3Y y más 3. Veamos el siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo, me piden sumar estos dos polinomios. Entonces lo primero que debemos hacer es subrayar aquellos términos que poseen la misma variable en ambos polinomios. En este caso tengo como variable X cubo. Pero acá no tenemos esa variable. ¿Verdad? Entonces dejémoslos ahí por el momento. En este polinomio tengo como variable X. En este polinomio también tengo como variable AX. Entonces los subrayo con el mismo color. Y en este polinomio tengo como variable independiente. Y acá también. ¿Verdad? Entonces pasemos a sumar. Lo segundo que debemos hacer es agruparlos. En este caso, como el 5X cubo no tiene una variable similar en el polinomio segundo. Lo vamos a dejar tal cual. En este caso, tengo como variable X cuadrado. Pero no tengo la misma variable en este polinomio. Entonces, no lo agrupo. Lo dejo ahí. Ahora, pasemos con la variable X. En este caso sí tengo y acá también. ¿Verdad? Lo agrupo. Y al final con el término independiente. Como estos términos no tienen la misma variable o la misma parte literal, no lo puedo fusionar como un solo término. Lo tengo que dejar tal cual. En este caso, sí. ¿Verdad? Tienen la misma variable. Entonces puedo sumar sus coeficientes. Y finalmente, sumando estos dos términos independientes, me sale sí. Sigamos. Copio tal cual estos términos. Ahora, aquí. Sumatoria y números enteros. Aplicamos lo que les enseñé. ¿Verdad? Pago 6, pero debía 7. Sigo debiendo, ¿verdad? Si pago 6, pero debío 7, sigo debiendo 1. Por lo tanto, negativo. Menos 1 por X. Y más 5. Entonces, este resultado. Aquí en este caso, el 1 se puede obviar. Y ese sería el resultado, ¿verdad? Entonces, si me piden sumar estos dos polinomios, el resultado sería 5X cubo, más 2X al cuadrado, menos X y más 5. Bueno, hemos acabado por hoy. Espero que me hayan podido entender. No olviden de suscribirse, que de esa manera me motivan a seguir subiendo videos. Y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!